H 24 a 2, y como Saúl volvió de los filisteos, dieronle aviso diciendo, He aquí que David está en el desierto de Engadi. H 24 a 3, y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. H 24 a 4, y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies, y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. H 24 a 5, entonces los de David le dijeron, He aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí que entregó tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. H 24 a 6, y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. H 24 a 6, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. H 24 a 7, y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. H 24 a 8, así que dantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, fuese su camino. H 24 a 9, también David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo, Mi Señor el Rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rotro a tierra, e hizo reverencia. H 24 a 10, y dijo David a Saúl, Porque oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal, H 24 a 11, He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdone, porque dije, No extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. H 24 a 12, Y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y de que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, con todo, tú andas a caza de mi vida para quitarme el. H 24 a 13, Juzgue Jehová entre mí y ti, y vengueme de ti Jehová, empero mi mano no será contra ti. H 24 a 14, Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. H 24 a 15, Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto, a una pula, H 24 a 16, Jehová pues será juez, y él juzgará entre mí y ti, el vea, y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. H 24 a 17, Y aconteció que, como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, No es esta la voz tuya, hijo mío David, y alzando Saúl su voz lloró. H 24 a 18, Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. H 24 a 19, Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has muerto, habiéndome Jehová puesto en tus manos. H 24 a 20, Porque quien hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. H 24 a 21, Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. H 24 a 22, Júrame pues ahora por Jehová, que no cortarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. H 24 a 23, Entonces David juró a Saúl, y fuese Saúl a su casa, y David y los suyos se subieron al sitio fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.